Si empezar este video contándoles todo lo que me pasó, antes de empezar este video, vamos, no encontré mi extensión para las luces, no, digamos, todo me salió mal, casi que no empiezo, no pude grabar este maquillaje que me encantó, así que este día está como que, disculpen si mis labios se ven un poco raros, quería utilizar un lápiz nuevo que había comprado, igual no está, pueden ver el enchufle aquí, disculpenme, pero bueno, de todas maneras aquí estamos, con todas las ganas para mostrarles el haul de hoy, empecemos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal o a su canal, si esta es tu primera vez aquí, mucho gusto, mi nombre es Valentina, el día de hoy vamos a estar haciendo un haul, les voy a compartir todos los productos que he estado comprando últimamente, hay unos que ya han visto en varios videos, estuve mencionando en el último video que si querían ver este tipo de haul, varias personas me dijeron que sí, ya vía Instagram o vía YouTube, así que de una vez me disculpo por el background, no pude arreglar el fondo para el día de hoy, pero igual les quiero compartir todo lo que compré, como siempre no olviden suscribirse, darle like a este video si les gustan los hauls, y ahora sí, comencemos, voy a empezar a hablar un poquito más duro porque pienso que estoy hablando muy muy bajito, bueno, ahora sí, empecemos. Como primer producto les voy a hablar de esta base de Lebel, esta fue una de las cositas que estuve comprando o estuve ordenando en Colombia, esta es la de Lebel, base con serum, base de maquillaje ultra fluida con FPS de 25, 25, sí, la compré en el tono, ya les voy a mostrar, ay, no dice aquí, ah, mediano 6 y como pueden ver, miren, está como que tiene como, no sé, como unas partes, parece como que luminosidad o blancas, ya la bati bastante y igual está así, esa tengo que hacerles una reseña de ella, no sé, obviamente déjenme saber en los comentarios si quieren ver esta reseña, pero soy súper curiosa, me gusta mucho la botella, me parece que se ve muy lux o muy como carita, así que vamos a ver cómo me funciona, así que esta fue una de las bases que estuve pidiendo en mis compritas de Colombia. Continuando entonces con el tema de las bases, ya esta estuve haciéndole una reseña, creo que dos videos atrás, esta es la Estica Pro Natural Mate, esta fue en el mediano 4, la utilicé una vez más, igual me parece una base un poco gruesa y no sé, la verdad es que no se mezcla bien con mi piel, así que esta no creo que la vaya a seguir utilizando, cuando voy a tratar de utilizarla un poquito, pues obvio porque gasté dinero comprándola, pero esta ya la vieron en el otro video, esta es la Natural Mate y la compré en el tono medio 4. Si tienes piel seca, a lo mejor eso te puede funcionar, a mí, piel seca, no, piel grasa. Si tienes piel grasa, eso te puede funcionar porque la verdad es que es bastante mate y se absorbe muy, muy rápido, así que puede ser una buena opción para todos ustedes que tengan un cutis graso. ¿Graso? Sí, graso. Continuando, estoy buscando la caja porque no la tengo por aquí, es un trim system, es como un depilador, este lo compré el día de hoy, igual alcancé a mostrárselos aquí, ya le puse baterías, lo único que haces es que lo volteas y te puedes rasurar varias partes de tu rostro, pienso hacerles un video por separado de cómo yo me quito todos los vellitos, o ese, lo que se llama en inglés, peach buds, que parece como una capita de, ¿de qué? De, oh, una capita de pelo que tiene tu piel. Les voy a enseñar cómo hago yo para depilarme el rostro. Este es un buen producto, lo compré hoy, me costó como 20 dólares, pero muy buena compra. Tengo uno que es diferente, pero pienso que voy a estar entonces utilizando este. Viene con varios, eh, diferentes tipos de cabecitas, eh, a ver si puedo hacer los acercamientos. Tiene una como para las cejas, para el rostro, creo que me va a encantar, tengo obviamente que utilizarlo. Lo utilicé hoy, pero no, todavía no les puedo dar así como que una reseña muy completa. Así que a lo mejor les hago un video dedicado nada más a este producto. Continuando, ya saben, compré otras pestañitas, estas son las Noel 14. Les he compartido muchas pestañas últimamente y la verdad es que las utilizo mucho y se me acaban muy rápido porque las utilizo para grabar, para salir, para todo. Entonces, obviamente, eh, siempre que tengo la oportunidad compro estas. Estas son las Noel 14. Ahorita tengo las Samantha puestas, pero ya tengo varias de estas que me gusta, eh, tener en el stack. Y si se están preguntando en qué estoy sentada, enseguida les muestro, se van a reír. Pueden creer que en mi casa había una abundancia de cojines. Y ahorita que necesito un cojín para sentarme, para alcanzar la altura de aquí de mi aro, no aparecen por ningún lado. Así que me tocó utilizar, van a ver enseguida qué es. Bueno, continuando con maquillaje. Bueno, ya, casi todo este haul es maquillaje, para serles sincera. Mira, esta es la paleta que les estoy haciendo reseña el video pasado. Esta es la 12 O'Clock de Saison. Esta es en el tono Urban Chic. Urban Chic, Urban Chic. Está bonita. Ya les vean este video si quieren saber como toda mi experiencia con ella. Si vale la pena o no, ya saben. Les voy a poner el video en este lado o en este lado para que lo vean. Espero que tengan tiempito para ver este video después de este. Continuando con un highlighter que les estuve también mencionando en mis favoritos. No lo puse porque tenía otro también que he estado utilizando mucho, que era el de Amreasy con Anastasia Beverly Hills. Y este es de I Love Sarai con Dust of Colors. Miren qué hermoso es ese empaque. No sé si iban a alcanzar a apreciar la parte blanca, pero me encanta todo este tema de las palmeras. Como pueden ver, a mí me gustan mucho como los cactus y todo lo que tiene que ver con plantas. Este es en el tono Soulmate. Soulmate. Ajá. Y es el que tengo puesto ahorita. Miren ese glow. Se ve hermoso. La verdad es que me estaba gustando mucho. Es como en acabado mojado. Así que lo aplicas en tu piel y se ve así como que también se derrite en tu piel. Así que hermoso. Me encanta. Se ve un poquito oscuro aquí, pero miren que no se ve oscuro en la piel. Perfecto para las personas que tengan tono de piel como el mío, que es un poquito más con subtonos como oliva y más morenitas. Así que está chévere. Y me gusta también como para pieles más oscuras. Van a ver que no se ve así como tan silver en pieles más oscuras. Así que esta es una buena opción. La fórmula es buenísima, así que lo súper súper recomiendo. Sí todavía está en venta, porque sé que después de que se acaba ya no lo van a volver a sacar. Continuando con esta paletica de City Mini Palette. Esta la compré hace tiempo ya. No había tenido el chance de mostrárselas. Como pueden ver, ahorita estoy como en esta onda de verdes, de dorados. Vi esta paletica. Yo tengo la... Una de las... Creo que la café. Esta se llama... Ay, perdió una sombra. No. Saben que la dejé caer antes de empezar este video y se me partió la sombra. ¡Wow! Bueno, ya. Saben que tengo una que es café de este tono, a mí de esta gama, y me gusta mucho, así que decidí... Déjenme hacerles un acercamiento. Decidí intentar utilizar esta. Ya la utilicé una sola vez. Está más o menos, pero igual los colores están hermosos, así que está bien. La voy a mantener en mi colección y jugar un poquito más con ella. Y si quieren ver una reseña de estas paleticas o de las paletas que tengo de esta, de Maybelline, de la gama de City Mini, déjenme saber. Tengo varias, así que les podría hacer un video dedicado nada más a una reseña de estas paleticas que son como a 8 dólares, creo. Son un poquito... No sé si son a 8 o a 10 dólares, pero igual pues están bonitas. Así que esta fue otra compra. Continuando con este producto, les voy a hacer acercamiento porque me fascina. Hace poquito descubrí una... No, hace poquito, no hace rato, pero pues últimamente he estado como más en la onda de ver a esta YouTuber. Es Bane, Bane Bane Fabulosity, creo que se llama, que se llama, o Bane Bane, creo que se llama ya. Ella es súper obsesionada con los productos coreanos como yo, así que me encanta ver sus hauls coreanos. Sé que les gusta mucho comprarle en YesStyle y se mantiene muy actualizada en todos los productos que van sacando en Corea. Yo trato de mantenerme, pero no sigo como tantos YouTubers coreanos como para darme cuenta que es lo que está saliendo. Pero este lo encontré en un Ulta mientras que estaba buscando un hidratante coreano que me gusta mucho que es de la marca COXR, creo que se llama. Pero bueno, este es para otro video. Este se llama Green for Men Cleansing Cleansing Sherbet. Es, bueno, no sé si es chino o coreano, pero yo sé que lo compré. Sí, made in Korea, es coreano. Es una balm, hágase de cuenta, como vaselina. ahorita está como raro, está como... Sí, es como una vaselina. A ver si pueden apreciar. Disculpen, la luz hoy está terrible. Y esta vaselina lo que hace es aplicas un poco en tu piel, la... como que la haces así a tu piel, la masajeas y retira todo, absolutamente todo tu maquillaje. Es buenísima. Nunca he probado la de Vanilla Zero, que es una que es muy popular en Corea para remover todo el maquillaje, pero esta me gusta mucho. Sé que tiene como... Tiene como base de arroz o algo así, no sé, es... o bean, algo así. Tengo que tratar de ponerles, no sé, hacia abajo en la descripción, pero la verdad es que me funciona muy bien. No tengo mucha información sobre este producto, pero hasta ahorita me ha encantado. Así que, sí, quería incluirlo en este video. Continuando con cosas que no son necesarias, pero es must have o algo... No es un must have o una cosa súper necesaria, pero es nice to have. Son cosas que son buenas para tener en tu maquillaje. Y compré este puff de Lara Mercier. Si ustedes son tan adictos a YouTube como lo soy yo, van a ver que hay muchos YouTubers que utilizan este tipo de esponjita para aplicarse todo el polvo translúcido o para hacer bake y sellar toda la base de maquillaje. Esta, todavía no la he abierto, la compré hace como un mes y todavía no la he abierto porque esta cosita vale, creo que como $18 o algo así, $15, algo así. No es cara, no es muy barata y me parece que es exageradamente cara para hacer una esponja, pero he estado como tratando de guardarla para una ocasión especial. Tengo ganas de hacerles un maquillaje para novia bien, bien trabajado, así que creo que es... ahí voy a empezar a utilizarla. He escuchado que es muy muy buena que después de que empiezas a utilizar esta esponjita ya no vuelves a utilizar nada más para sellar tu rostro, así que vamos a ver si me gusta. Déjenme saber si quieren que les haga una reseña a esta esponjita en específico. Me parece que $15 o cuántos... No sé, tengo que mirar exactamente cuánto me costó, pero yo creo que fue como $15. Es exagerado por una esponja nada más, así que vamos a ver cómo me funciona. Les dejaré saber. Si no es aquí en un video en específico, también en Instagram. Continuando con productos colombianos, disculpen, estoy all over the place el día de hoy. No sé. Si tengo los ojos rojos es porque son que como la una de la mañana, así que estoy tratando de mostrarles así rapidito, editarles el video y estudiérselos ya mañana. Esta es una sombra de Essica. Estoy comprando dos de estas. Esta es en el tono Romantic Nude. Saben que cuando tengo familiares o mi mamá va a Colombia, me encanta encargarles ese tipo de cosas para poderles hacer reseñas a ustedes. Esta es la Romantic Nude. De una vez, antes de empezar la reseña y antes de hablarles de esta fórmula, hablemos un poquito de esta, digamos, de estos cuadritos. Digamos, ¿cómo es que todavía se permite que una paleta tenga esta cantidad de sombra? Digamos, señores, aquí no me cabe ni una ni una blending brush ni un pincel gordito, como que ahí sí empezamos mal. Pero igual, pues, les voy a hacer una reseña completa de la calidad de estas sombras. Essica es una marca que es muy accesible, me parece a mí, en lo personal, un poquito más cara que Saison, pero iguales son, tienen maquillaje accesible. Saben que me encanta hacer reseñas de este tipo de maquillaje, así que esperen esa reseña, definitivamente les voy a estar haciendo un video específico con este y la otra que debe estar por ahí. Bueno, esta es la otra, la otra es Color Bold y en específico esta la compré porque quería darles una opción a ustedes que no quieren gastar mucho dinero y quieren tener una paleta colorida, ya sea para, no sé, para cuando estén en Cartagena, no mentiras, cuando quieren utilizar un poquito más de color en sus párpados o hacer un pop-up color aquí abajo. Me gusta darles opciones así como más diferentes, miren esta, la verdad es que este tipo de colores no se ven muy seguido, este tipo de marcas y no sé cómo me vaya a funcionar, vamos a ver, la voy a comparar obviamente con otras que tengo que son así de estos colores así vivos, esta es Color Bold, vamos a ver cómo me funciona, esperen esa reseña, voy a estarla grabando la semana que viene, si Dios quiere y subiéndola si no la semana que sigue. Ya vamos a empezar también con los videos de Halloween, así que déjenme saber abajo qué videos de Halloween quieren, digamos si tienen alguien en específico que quieren ver, les daré ese video, así que vamos a ver si hay alguna idea que es más como popular y ahí estaré tratando de hacérselas en un video. Y entonces tengo estos dos de último, esto de haberlo puesto con el highlighter que les mostré más temprano, estos son de la misma colección, fueron las dos cositas que alcancé a comprar de la colección de I Love Sarai, si no conocen I Love Sarai tienen que seguirla, tiene el mejor maquillaje, digamos, yo sé que mucha gente habla de Desi, Desi Perkins, pero a mí me gusta mucho también I Love Sarai, me encanta Patrick Ta, no Patrick Star, sino Patrick Ta, yo soy muy fan de los maquillajes frescos, de los maquillajes que son dramáticos, pero igual se ve como natural, como dewy, no sé, ellas tienen muchísimo talento y ella en específico me fascina, me gusta mucho su forma de seguir en cámara, no sé, la niña me encanta y esta fue entonces la paleta que ella sacó, la han visto creo que en mis tutoriales de Instagram, estos dos colores todavía no los he utilizado, pero he utilizado este y este y me encantan, la verdad es que tienen muy buena calidad, así que está súper recomendada, no sé si quieren que les haga una reseña también de esta, déjenos de saber abajo cualquier reseña que quieran ver, obviamente voy a estar tratando de complacerlos y hacer el contenido que quieran ver y entonces ya como último, bueno no, tengo una cosita más pero no es de maquillaje, tengo esta paleta de Jack and Hill, cuando les hice la reseña de de la de de Vault, la paleta que les hice de Ring the Alarm, si no la han visto les voy a dejar aquí arriba en algún lado este video, me encantó como quedó, les dije que había comprado esta paleta, esta fue la que hizo en colaboración con Morphe hace como un año y esta es la de 36 colores, si miren que hermosa, yo compré una que no tiene mirror, no sé si ella después le agregaría mirror a varios, pero esta fue la que encontré en Ulta y siempre la quise, así que decidí comprarla, creo que me costó como 38 dólares que igual es muy buen precio para ese tipo de tamaño, muy muy buenas estas sombras, vale completamente la pena, esta es una paleta que a lo mejor voy a estar poniéndola en mi kit de maquillaje, así no tengo que buscar muchas paletas si voy a estar maquillando a alguien, la verdad me encanta esa paleta, así que si tienen la oportunidad de comprarla es súper recomendada, si no eres así como que youtuber o makeup artist, con esa paleta tienes y ya no tienes que comprar por ahí en varios años, bueno y ya como último purchase es esta botella, esto valió como que 3, 5 dólares, pero por la razón por la que compré esa botella de agua es porque dice que contiene los 8 vasos de agua que tienes que tomarte al día, estoy empezando un régimen de workouts porque ahorita estoy como gordita si les muestro aquí mis chichitos van a reírse, pero bueno esta fue la que compré, esta la compré antier y mi meta es determinar obviamente una al día, si puedo un poquito más voy a tratar, ahorita apenas la llené como a las 8 de la noche así que voy a tratar de terminarla antes de que se acabe la noche, antes de que me acoste a dormir, no sé si lo voy a lograr hoy pero voy a intentar todos los días tratar de tomarme una entera de estas a ver cómo me va, bueno ya con eso se completa el haul de hoy, como siempre no olviden suscribirse al canal, dejarme saber en los comentarios cuál fue el producto que más les gustó, nos vemos en el próximo, un beso gigante, no olviden que yo siempre subo videos los miércoles, los viernes y los domingos para que no se pierdan ninguno de ellos, no olviden prender su campanita para que obviamente los puedan ver y nos vemos en la próxima, un beso gigante, chao, chao, Gracias por ver el video.